Pero muy buenas tardes, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Cremería La Higiénica Polanco donde tenemos excelentes promociones aquí con nuestros amigos de Qualtia Alimentos Si señor, esquir solo el sabor al máximo y bueno pues para que se vengan para acá, ya estamos a punto de culminar este gran evento pero bueno pues siguen las ofertas constantes y sonantes señores y señores aquí con nuestros amigos de Cremería La Higiénica donde vas a encontrar el mejor jamón por supuesto los mejores quesos, los mejores lácteos están aquí vean nada más, vamos a hacer un paneo para que vean toda la gente aprovechando la oferta, las promociones señores y señores aquí con nuestros amigos de Qualtia Alimentos y bueno pues también comentarles cuál tenemos la promoción del día de hoy mi estimada Jenny que es en la compra de medio kilo de jamón te vamos a estar regalando un cuartito de salchichas ahí está, buen Jenny, saluditos Jenny ahí estamos, ahí está degustando, bueno pues cáganle para acá estamos aquí en la sucursal de Polanco y bueno pues de este lado un saludito ahí están saliendo, mira eso, están degustando la riquísima carne para las hamburguesas así que por acá nos esperamos con nuestros amigos de Qualtia Alimentos ¡Vámonos!